hola chicos cómo están bienvenidos una vez más a otro vídeo acá en el canal hoy estamos con justamente cómo utilizar mod en cities skyline 2 y algunos mod que me han gustado hasta los momentos de los que han salido ya hay una gran variedad de mod disponible ya sabes que no están todavía en los parados mod ni tampoco está en la workshop pero tenemos una nueva aplicación que también nos permite gestionar mod en cities skyline 2 y vamos a estar viendo cómo se instala y un repaso de algunos mod que me parecieron interesantes y otros que están bastante buenos más no los he probado todavía pero los dejo por allí en caso de que quieran probarlo pero recuerden también que esto hay que hacerlo bajo conciencia hay que tener mucho cuidado porque son mod muchos están todavía en versión beta pueden romper las partidas así que hay que tomar las previsiones de siempre tener una partida guardada antes de hacer testing de los mod para ver qué tal les va así que bueno si les gusta el contenido del canal recuerden suscribirse regalarme un like que eso me ayuda mucho y también muchas gracias a los miembros por el apoyo adicional así que bueno vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página thunder store punto y o esta es una plataforma que es de mod no solamente de cities skyline sino de muchos otros juegos hay una gran variedad ya tenemos unos cuantos mod que están bastante interesantes de los cuales vamos a estar tocando algunos primordialmente lo que hay que hacer es darle en get up que es para justamente instalar este es un administrador de mod que es el que nos va a permitir justamente escoger y hacer funcionar estos mod en lo que sería el cities skyline 2 una vez instalado este sería la aplicación es una aplicación que vamos a tener adicional en la cual podemos ver los mod estos son los que ya tengo instalado de los cuales acá podemos deshabilitarlos o habilitarlo en caso de que querramos lo importante es que este primer mod que se llama el beat in x pack es el que nos va a permitir integrar todos los mod al juego si no lo tienen instalado no lo van a poder utilizar así que lo primordial sería instalar la aplicación en el thunder store y luego descargarte este primer mod que es el beat in x pack que es el que nos va a permitir justamente la integración con los demás mod de igual manera una vez desde el aplicativo tenemos dos opciones para buscar los mod aquí podemos estar en get mods acá están todos los mod que están disponibles actualmente y como ven los que tienen el check quiere decir que ya lo tengo instalado acá como pueden ver la comunidad ya ha ido habilitando unos cuantos más ya en tal caso que querramos por ejemplo este este que es para remover las líneas de las carreteras acá solamente le damos en download y le damos a instalar que sería download with dependencies que es para instalarlo al juego es bastante sencillo así que no tiene mucho mucho mucha dificultad a la hora de lo que es instalar mod esto es mientras llega la plataforma de los parados mod así que nos toca de eso y una vez que ya tengamos los mod activados que esta es la lista de mi mod donde también podemos ver que acá hay algunas actualizaciones podemos seleccionarlas y actualizar así que podemos mantener los mod al día y tenemos las dos opciones que es jugar vanilla sin los mod o jugar con los mod ya en tal caso que queramos ver el sitio como le damos clic acá y el juego arrancará con los mod activados el primer mod que es uno de los que sí que estaba esperando es el preserve photo mode que es el que nos va a permitir justamente que cuando tengamos el editor de fotos y queramos modificar aquí por ejemplo modificar en la hora del día vamos a ponerlo puede hacer así acá de repente cambiar la exposición vamos a poderlo puede hacer de esta forma mejorar un poco el contraste cambiamos el contraste la temperatura queremos que sea un poco más amarillo un poco más azul las sombras queremos capaz de escapar brillo o algo y acá podemos editar y ahora si cerramos el editor se mantiene la configuración entonces esto si era algo de lo que de verdad que estaba esperando vean que ahora ya podemos como de personalizar nuestras ciudades a nuestra forma con los colores así que esta parte está bastante buena porque no sólo eso sino que aparte de que podemos editar muchas cosas la nubosidad lo que serían las nubes volumétricas la bruma el tiempo contraste brillo ya éstas y son más que todos profundidad de campo viñetas son algunas cosas que sí son adicionales pero nos permite dar un color vean cómo quedó esto me gustó cómo quedó los colores así que este es uno de los mod que de verdad que estaba esperando espero también uno que sea de cambiar al tema que permita cambiar puede hacer las texturas pero ya solamente con esto que vean cómo queda el juego después de configurar solamente algunas cosas en el editor va de 10 otro mod que estaba esperando con muchas ansias era el de los árboles este se llama el only tree only adult trees que éste nos permite justamente colocar los árboles y que crezcan rápido vean que estos siempre eran chiquitos entonces por ejemplo acá puedo colocar este puedo colocar hacer este otro y acá puede hacer este ahí están dos árboles que como ven el tiempo de crecimiento es mucho más rápido ya hay que vean cómo van creciendo ya este está listo y acá al ratito después vamos a ir viendo cómo van creciendo pero ya solamente el hecho de que no tengamos que estar esperando tanto vean que que este ya tiene 1409 este tiene también el 409 este ahora no me acuerdo si era chiquito o era grande pero los podemos ir dejando y ellos van creciendo creo que también si activan el mod y habían árboles que todavía estaban en proceso de crecimiento si uno les pasa el mouse por arriba crecen rápido vean aquí está si lo pongo por encima ahí está más alto ahí va más alto es como que acelera el crecimiento del árbol así que por lo menos ya allí en cuestiones de detalle link no tenemos que estar esperando tanto para que estén los árboles completamente grandes otra mod que también va relacionado justamente con los árboles es ahora la posibilidad de colocar los árboles en línea o por ejemplo los arbustos por ejemplo este un arbusto chico acá si presionó la tecla mayúscula ya puedo ir vean que puedo ir haciendo una línea de árboles y con la flecha hacia arriba lo puedo ir separando y con las flechas de hacia abajo lo puedo ir justamente ajustando para que queden mucho más pegaditos así que ya por lo menos por allí apretamos mayúscula colocamos el primero colocamos el primero y hacemos la línea y acá podríamos ya hacer nuestra línea de arbustos en un abrir y cerrar de ojos está así era algo que ya de por cierto luego tenía que haberlo tenido por defecto pero no lo trajo así que bueno tenemos ya este nuevo mod que nos permite esta funcionalidad ahora también tenemos un mod en tal caso de que quieran recorrer la ciudad en primera persona este es el first person cámara que con control f estamos en una perspectiva como que si fuéramos un sin lo bueno de que podemos manejarnos a nuestro antojo podemos caminar con las letras w a s y d para ir hacia adelante hacia la izquierda derecha y con el mouse podemos ir justamente moviéndonos hacia los lados a los perritos este está bastante interesante esperemos que pronto tengamos alguno que sea hola qué tal esperemos que tengamos alguno que nos permita luego manejar los autos eso sí que estaría muy pero muy buenos hay un mod que también está bueno más que todo para estadísticas que es el extended tool tip que esté más que todo nos permite identificar un poco más sus edificaciones por ejemplo éste nos dice que es un parque pequeño tiene una eficiencia del 100% y mantenimiento del 95 podemos saber un poco más a detalle las edificaciones sin tener que hacer clic sobre ellas para ver estas opciones sino que ya de por sí aquí nos dice que por ejemplo está una residencia media más o menos el nivel de alquiler cuántos viven entonces por allí tenemos un poco más de herramientas para poder identificar ciertas cosas por ejemplo esta persona que va por acá si la paramos acá vemos que es yo el lo sano ocioso está feliz tiene educación pobre así que más que todo esto nos permite un poco saber este tiene una felicidad neutra está de repente está un local que es un farmacéutico entonces es una herramienta más que todo como para saber un poquito más si hay edificaciones con buena eficiencia o si podemos hacer algo que nos permita mejorar de repente alguna de las zonas por lo menos todas estas tienen bastante eficiencia así que es una herramienta es un mod que es sencillo pero está bastante bueno ahora en cuestiones de carreteras tenemos dos mods que me gustaron uno se llama el traffic light que este es como un traffic manager prácticamente que nos permite nos vamos acá a la herramienta de carreteras que acaban a ver dos cosas nuevas también primero está agarramos el semáforo seleccionamos acá en esta opción y ven que tenemos ahora un nuevo panel por ejemplo este nos va a dar prioridad para que funcionan a la derecha por opciones avanzadas exclusividad peatonal y acá en abrir podemos ya modificar cada una de las de los carriles por ejemplo si hacemos clic en este que este es hacia la derecha hacia la izquierda y que sigan derecho acá yo puedo desactivarlo y darle save y que nada más crucen acá podemos hacer también lo mismo de repente agregar que crucen o no o por ejemplo en este caso en este caso que podamos de repente dar una vuelta en U también entonces van a poder dar la vuelta en U así que por lo menos en esta parte está está bastante bueno que podamos ahora modificar un poco más personalizado las opciones de las carreteras esta de que vuelta hacia la izquierda que esté protegido me gustó porque hace que los autos cuando crucen no se metan los otros autos de frente entonces por allí me parece que está bastante bueno esa opción tenemos acá otro mod que se llama Legacy Flyboard que en cierta parte me gusta este es más que todo porque recuerden que cuando vamos a crear una sonificación vean que se coloca esto demasiado como que blanco es como muy como que muy fuerte como se ven los colores y con este mod si presionamos Shift W ya pasamos a un modo con mayor transparencia es como que mucho más fácil detectar los lugares donde hay que poner no está ese brillo tan fuerte ese si me gustó bastante porque por lo menos considero que no afecta tanto a la vista a la hora de ir construyendo igualmente por ejemplo si de repente es algo de electricidad igual volvemos a presionar Shift W y podemos ver el mapa de cómo está la distribución así que no es que desactiva sino que te permite ir como alternando con Shift W lo pone un poco como transparencia y así lo deja con la otra vista así que este es uno de los mods también que me gustó bastante ahora como un vistazo final acá les voy a estar mostrando un poquito algunos mods nuevos que están por ejemplo este de quitar el nombre de las carreteras esto para el transporte esto permite tener dos pantallas pero más que todo esta otra pantalla es como para información utilizar dos monitores estos son mapas que si quieren descargarlos también pueden descargar mapas este no lo he probado este es también para hacer líneas curvas círculos está bastante bueno puede ser todavía díganme en los comentarios si quieren que pruebe alguno de estos mods acá están algunos de atajos rápidos otros para las cuestiones de developer este mod es un para editar mapas para poder utilizar el editor de mapas lo estuve viendo está bastante interesante hay algunos otros cuestiones librería un monitor para las personas desempleadas el de quitar las manchas de las carreteras de la radio un monitor de la ciudad justamente este de privacidad vieron que cuando está jugando al city sale el nombrecito de la ciudad como está jugando y todo eso entonces lo deshabilita por acá también está demanda infinita controlar controlar el dinero velocidad el contador de la velocidad algunos este no los he probado tampoco ni mejor este mejores pases peatonales el de las escuelas el de desbloquear todos los tiles este de mat y matlayer es si editas algún mapa y después quieres colocar el mapa de google map como para crear tu ciudad realista puedes utilizar este y este es uno de mejorar la economía también está para los que tienen tarjetas nvidia para activar el de lss así que también está esa opción y bueno chicos díganme qué tal que les parece ahora que podamos ya comenzar a utilizar mod prefieren utilizar esta forma de activarlos o quieren más bien esperar a los parados mod díganmelo en los comentarios qué otro mod a ustedes les gustaría que estuviese también acá en sí de skyline 2 así que bueno nos estamos hablando en un próximo videito chau chau